Los miembros de la vida consagrada, junto con el pueblo de Dios, están llamados a vivir la santidad, es decir, la cercanía con el Señor. La santidad es seguir el camino propuesto por Jesús en el Evangelio. Es necesario no extraviarse y tener los ojos puestos siempre en Cristo, que es el guía de nuestras vidas. Dice el profeta Isaías, allí habrá una senda y este camino se llamará camino sagrado. Los impuros no parazarán por él. El mismo Señor los guiará por el camino, para que los inexpertos no se extravíen. El camino de la santidad es un regalo de Dios, que nadie se extravíe, porque puesto los ojos en Jesús, sabemos a dónde vamos.